Bueno, muy bien, le pido al director que ponga cámara en este rostro, e inmediatamente que compartamos estas imágenes. Por favor, a ver. Bien, no voy a relatar yo el partido, pero ahí lo tenemos, a Julio Cruz. Así que se debe emocionar viendo eso, o podemos poner goles en el Inter. Último club, Julio, ¿cuál fue? ¿La Lazio? La Lazio. ¿Cuántos años en Europa? Y me fui en el 97, 2010. ¿2010? Sí, 13 años. ¿Y en el Inter cuánto? En el Inter estuve 6, 7 años. Al tope. La verdad que sí, que son experiencias hoy lindas de contar, ¿no? Porque en su momento lo vivía plenamente tantos partidos. La verdad que siempre dije, yo fui y me consideré siempre un profesional, ¿no? El fútbol lo tomé como un trabajo, como tenía que ser. Y me dedicaba pura y exclusivamente para eso. Muchas veces cuando me preguntaban, sí, ¿disfrutaba? Sí, lo disfrutaba, pero disfrutaba cuando ganábamos. Porque después cuando las cosas no van bien es como todo, ¿no? Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar de mi vida como jugador. Que comenzó como es muy interesante esta negra para ustedes. Cuéntela, porque algunos lo conocen y siempre les gusta recordarlo. Y otros a lo mejor dicen, ¿cómo fue? Hoy, mirá, justamente esta tarde estaba, tuve una entrevista también justo en la cancha de Banfield. Y la verdad que eso fue, digamos, mi inicio como jugador profesional. Y la verdad que entrar de nuevo al campo me sentí un poco emocionado porque le contaba mi debut. Que habíamos empezado año 94 un partido de Huracán y Banfield 3 a 3. Y yo sentía todos los rumores, todo lo que me hablaban en la tribuna. Y la verdad que para mí era algo impresionante, ¿no? Porque pasé a jugar de la cuarta división a la primera. A la primera. Y todo este apodo del jardinero también vino como una fantasía que, bueno, que un periodista... Y lo tuvo. Pero que estimuló toda esa idea de haberse encontrado de repente con una oportunidad que la aprovechó. Y justamente eso es lo que charlábamos fuera de cámara con uno de los chicos. Y le decía que yo empecé jugando al fútbol en Temperley a la edad de 8 años. Comentaba que justamente me puso contento de volverlo a ver en primera este año. Porque lo vi irse a la B, irse a la quiebra. Viví momentos duros ahí. Y ver que Temperley iba a estar en primera me puso contento. Banfield... Llegué a Banfield por el tema de la quiebra de Temperley. Donde ahí mis exigencias eran ir a entrenar a las 9 de la mañana con el equipo, que era la cuarta división. Almorzábamos con los chicos que generalmente estábamos ahí, que eran la mayoría del interior. Banfield había visto 3 o 4 jugadores que ya lo tenían más o menos y en uno de esos estaba yo. Así que me sentaba ahí a almorzar. Después nos daban en un viático, que no me recuerdo ahora, 300 pesos a la época. Es que era para tomar el colectivo. Sí, sin duda. Mantenernos. Y a la noche me iba a estudiar. Qué bueno. Estudiaba. Y un día, faltando un jugador, el entrenador de primera me convoca para jugar, para entrenar, digamos, con el equipo. Y ahí empieza todo, ¿no? Al día siguiente me vuelvo a llamar y a la semana debuto en primera. Lo más sobresaliente de todo esto es que no pasó nada ese debut. Debuté nada más. Lo otro que vino fue el partido contra Boca. Claro. Donde Boca jugamos en la bombonera. Banfield gana 2 a 1 y el segundo gol lo hago yo. Entonces ahí todo el mundo se preguntaban quién era usted. ¿Quién era el chico? Julio, ¿por qué volvió al país? Volví al país. Con una carrera exitosa, usted tenía ofertas en Europa. Sí, sí. La verdad que como argentino siempre me identifiqué con la Argentina porque amo este país, amo mi tierra, amo las costumbres de acá. La verdad que había vivido en Holanda también, costumbres diferentes, idiomas diferentes. Me sirvió para conocer cosas del mundo, pero también a la vez extrañaba. Y después, bueno, cuando me tocó ir a Italia, yo digo siempre que nosotros los argentinos somos muy parecidos a los italianos. Claro que sí. Creo que somos más italianos que españoles. Y nada, decidí que en un momento ya el fútbol no lo vivía más como un trabajo, que era lo que tenía que ser. Entonces decidí tomarme un año sabático, digamos, para pensarlo si realmente estaba dispuesto a dejarlo definitivamente. De hecho, ese año, en el 2010, regresé a la Argentina. Hice lo que nunca hice en 20 años de carrera. Y nada, los afectos, los amigos, los barrios, la gente, me llevó a todo eso volver. Lo que sí, cuando volví, los primeros seis meses no me di cuenta porque era todo nuevo para mí. Después, ya centrado en lo que era Argentina, empecé a recorrer lugares y ver que habían pasado 20 años de mi vida donde uno tuvo la posibilidad de poder crecer y hacer muchas cosas diferentes. Y volver a mi barrio y ver que todo seguía igual. Qué fuerte eso, ¿no? Todo seguía igual y lo que me sorprendió es que sí, yo no me doy cuenta que crecí, que crecí en edad, ¿no? Pero lo veía con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de fútbol. Y no entendía cómo podía ser de que el mundo seguía pasando los años y esos lugares seguían siempre iguales, ¿no? ¿Eso lo llevó a decidirse por empezar a bucear el campo de la política y la participación política? Yo creo que el hecho de sumarme en la política ya viene hace años. Ajá. Sí, hace años. O sea, cuando uno tiene o tenemos la vocación de poder ayudar a varias fundaciones, yo creo que, como siempre digo, no soy político, quizás hago política. Claro que sí. Que es una cosa diferente. Así. Pero de la mano de Mauricio Macri y su equipo en el año 2012, donde me encontré comiendo un asado con ellos, sabían que yo tenía esa vocación. Ellos me propusieron en su momento pensar si quería ser parte de un cambio en la Argentina. Estamos hablando del año 2012, ¿no? Y lo pensé, lo pensé bastante. Lo habló con su familia, lo acompaña su familia, porque está todo el tema de, o sea, Macri, Scioli, quien fuere, ¿no? El personaje popular atrae, o sea, por una elección es algo fenomenal, ¿no? Lo habló, y está este tema del uso del personaje o el personaje que tiene esa real vocación. ¿Lo habló con su familia? Sí, esto fue hablado en familia, ¿no? En los cuales contaba que tengo un hijo de 15 años, va a cumplir 16, la nena de 11 y el más chiquito que no puede opinar que tiene un año y medio. Un regalo de la vida. Sí, la verdad que sí, fue buscado y estamos muy, muy contentos los cuatro. ¿Y los chicos y su esposa? Y mi esposa, la verdad que vivió tantas cosas conmigo junto, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo creo que de lo bueno a todo, nos acordamos y la pasamos bien, pero en los momentos malos, tanto ella como yo sabemos que es lo que nos pasó, ¿no? Y fue hablado durante un año, pensado, sabíamos que de esto era algo nuevo para mí. Si bien uno ayuda a las fundaciones y ayudamos a las que sabemos que realmente trabajan bien y nos pone contentos porque es una ayuda que uno les da, sabiendo que uno tuvo la posibilidad de estar un poco mejor, ¿no? En la vida. Y ahí nace todo, empezamos a analizar cuáles eran las cosas buenas, cuáles eran las cosas malas. Entonces, siempre digo acá, yo vengo a la política sin buscar nada personal, porque creo que el fútbol me lo dio todo, ¿no? Y soy un agradecido de eso. Es consciente que hoy, lamentablemente, la política... En Italia pasó algo, mira, el tema de la corrupción se lleva tanto todo que la imagen es muy mala y los riesgos son muchos, ¿no? Sí, igual ese punto lo analicé y por eso mismo me considero de estar en el partido del PRO, donde me considero que son gente que hablan poco y hacen, y de hecho la gente de Loma lo sabe cuando viene a la ciudad, de que se han hecho cosas durante 30 años, ¿no? Bueno, se han olvidado de la gente, quizá la verdad, ¿no? Este, creo que tiene un gran equipo. Antes de lanzarme estudié, participé en muchas cosas que quizás no salían a la luz. Y la verdad que en el fútbol también trataba siempre de moverme así, ¿no? De no hablar tanto y sino que el campo hablara por mí. Sí. Y hoy usted observará que el describimiento es fuerte, ¿no es cierto? Le estarán diciendo a su alrededor, no te metas, Julio, ni acá ni allá, ¿no? Sí, esto lo conté en confianza el otro día en una entrevista, y Andrea Bocelli, que es un amigo, ¿no? ¿Qué le dijo? Y Andrea me decía, vos estás loco, Julio, me dice, tenés una vida ordenada, tenés una vida sana, tenés una vida con tus hijos, vas a ver crecer a tus hijos todos los días. Me dice, ¿por qué estás arriesgando tanto de tu vida por algo que ya lo tenés ganado? Y la verdad que después cuando le expliqué cuál era la sensación que tenía, me lo entendió y me dijo, no, haces muy bien y yo te apoyo. Y eso me pasa cada vez que voy a caminar por Lomas, cuando me invitan los vecinos, ¿no? Sé que en esto tengo más de perder que de ganar, pero es un desafío, y como vengo del fútbol, creo que cada partido es un desafío. Vengo con la mejor intención, la mejor voluntad, con ganas de sumar, de decir que algún día esto va a tener un inicio de cambio. ¿Qué es lo que le duele de la Argentina, Julio? Bueno, lo que me duele de la Argentina, primero creo que nosotros como argentinos, y siempre lo digo, lo hablo por el tema también del fútbol, ¿no? Muchas veces me preguntan por Messi, y yo creo que acá para criticar somos todos para criticar. Y cuando tenemos un jugador tan importante como Messi en este momento, o Maradona en su momento, yo creo que antes de criticar creo que hay que hacer las cosas, hay que terminar con eso de que no hizo, hizo, no, no. Hay que un día empezar a decir, pongámonos todo en orden, empecemos de cero, pero realmente para que esto pueda cambiar tenemos todo de acuerdo, ¿no? La gente ya está cansada, y yo lo vivo día a día cuando camino a los barrios de Lomas, de los cuales uno la semana pasada en Villa Albertina, Graciela, me tocó mucho, ¿no? Porque siempre teníamos charlas, me contaban sus necesidades, que siempre son las mismas, ¿no? Y me tocó porque me decía que hacía 3, 4 años que no conseguía trabajo, un barrio muy humilde, y en un momento cuando, después de las charlas, los comentarios, me agarró y se largó a llorar. Y la verdad que un poco me... Lo tocó. Me tocó, me tocó porque no había vivido una circunstancia de ese nivel. Julio, yo le agradezco mucho su presencia aquí, y ojalá le vaya muy bien. Ojalá con lo que le dio el fútbol pueda generar... La Argentina necesita un involucramiento político, y de gente que va, en cualquier partido, que vaya, como usted bien dice, no para ganar nada, sino para dar mucho. Sí, y eso, la verdad que, de la mano de Mauricio, creo que me incentivó para estar en este espacio, hoy teniendo a María Eugenia, y toda la gente que se está moviendo, para que esto pueda cambiar, ¿no? Y ojalá que esto sea el inicio, como siempre digo, no podemos cambiar las cosas de un día para el otro, hay que ser muy consciente de eso, pero un día hay que empezar, ¿no? Muchas gracias por... Usted, no va a ser la última vez, ¿eh? Muchas gracias. Julio Cruz, una historia que queríamos que conociera, y le repito, va más allá de su decisión en cuanto a que el partido político cual fuere. Me parece que tiene que ver con el involucramiento, y con este aspecto que siempre digo, ¿no? Porque, por supuesto, las personas que son ídolos, deportistas, artistas, tienen una enorme oportunidad, en tanto y en cuanto, lleguen para dar, y no para obtener. Ya volvemos.